Gracias. 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 Pero a diferencia de eso, lo que yo hice fue decir, bueno, voy a asumir el desafío, ¿no? Me voy a empoderar de este título. Y, efectivamente, esa dinámica de interacción con el ambiente en forma, como vamos a ver, creativa, es la que yo les quiero contar un poco. Y para eso voy a tocar varios temas. Antes que eso, ahí está, voy a tocar varios temas. Y esos temas son bastante variados porque voy a hablar de cosas, en todas estas cosas yo he estado trabajando con mayor o menor intensidad, o por lo menos reflexionando. Y tienen que ver, primero que nada, con dinámicas que ocurren a nivel de estas cosas que ustedes ven acá que son células, son organismos que existen en forma unicelular que llamamos. O sea, son pequeñas células de bacteria en ese caso. Y lo que quiero mostrarles es que estas bacterias hacen cosas muy parecidas a esta otra entidad que existe, que probablemente ustedes han visto, somos seres humanos, que generamos tipos y cosas y modificaciones en nuestro ambiente, como podemos ver acá en esta gran metrópolis, ¿no? Que en realidad podría ser como un gran termitero, un nido de termitas, pero que en vez de barro está hecho con cemento y que sacamos de algunos lugares y los colocamos siguiendo ciertos tipos de disposiciones preconcebidas. Pero esta dinámica, en realidad, también se presenta en otro tipo de fenómenos y ese tipo de fenómenos tiene que ver con lo que se conoce como la progresión neoplásica. Es decir, todas aquellas etapas que dan origen a un tumor maligno de tipo canceroso. Lo que comparten estos tres fenómenos es el hecho de que podemos llamarlos seres o entidades que están vivos. Son manifestaciones del fenómeno de lo vivo, ¿ya? Y lo que yo quiero hacer es mostrarles un poco que tanto estas sociedades humanas como estas bacterias y otras manifestaciones de lo que llamamos vivos siguen ciertas reglas relativamente generales. No voy a ahondar en todas las reglas que hemos descubierto, sino que nada más quiero enfatizar ciertos conceptos que nos permiten entender que efectivamente son parte o son variaciones del mismo tema. ¿Con qué tienen que ver estas reglas? Bueno, estas reglas tienen que ver con algo que llamamos construcción de nicho. Que un poco se refleja en esto que me pasó a mí con el título. Es, yo actúo sobre el ambiente y lo modifico, y el ambiente modificado actúa sobre mí. Hay un famoso biólogo estadounidense, Richard Wanting, que le decía esto, la tercera hélice, ¿no? Es decir, aludiendo a que hay dos hélices que son las que forman parte de nuestro material genético, ¿no? Que nos determina. Él decía, hay una tercera hélice que es el ambiente, que también está determinándonos y que también estamos en un ejercicio, en un diálogo creativo con él. Y, en alguna medida, somos el resultado de lo que hacemos, ¿no? Nos co-construimos. Esa es un poco la lógica de lo que yo quiero mostrarles un poco, y para eso tengo cinco ejemplos. Y voy a ir relativamente rápido a través de ellos, me voy a detener más en el primero, que es el que yo creo que es más interesante para entender el concepto de construcción del nicho. Vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar luego de lo que se denomina el ecosistema tumoral. Es aquello que sucede dentro de los tumores malignos. Vamos a hablar luego de qué es lo que pasa con la dinámica de las poblaciones humanas, y en específico con determinado tipo de modificaciones ambientales, que voy a representar como la domesticación, y cómo estas modificaciones ambientales eventualmente generan contextos ambientales que nos modifican a nosotros. Y uno de los ejemplos clásicos para esto es justamente la evolución de la tolerancia a la lactosa. ¿Cuántos de acá son tolerantes a la lactosa? O intolerantes, a ver, los intolerantes, porque supuestamente siempre son menos. Ya, hay... Es interesante porque, les voy a contar, no les voy a anticipar nada, pero es un caso súper típico de algo que pasa en Europa y en África, y está asociado a la domesticación. Cuarto, vamos a hablar también de que hay algo en esta sociedad humana, y que también se manifiesta en bacterias, que tiene que ver con un efecto demográfico. Muchas veces, es lo que el ambiente nos hace, nos permite alcanzar determinado tipo o número de personas, y ese número nos permite resolver, por un lado, problemas complejos en forma mucho más rápida, si colaboramos, y, por otro lado, nos permite acelerar un proceso de transmisión y de lo que vamos a llamar cultura, y yo lo voy a definir, le voy a dar una definición de cultura que a mí me encanta, y cómo ese tamaño poblacional eventualmente acelera este proceso y nos puede llevar, y nos ha llevado hasta estar acá con toda esta gran infraestructura, que es una serie de innovaciones de las cuales ahora estamos disfrutando todos. A todo esto, este espacio está espectacular, ¿eh? O sea, espectacular, de lujo. Yo, o sea, no puedo decir nada más que se pasaron los antofagastinos. O sea... Bueno, entremos en materia. Bueno, las conclusiones que lo vio se autoconstruyen en gran medida, hay que hacerse responsable de sí mismo, y nosotros como sociedad tenemos el deber de empoderarnos y hacernos responsables de nuestro futuro, y, por lo tanto, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cierto?, que es la pregunta de cuál es la vida que queremos vivir. O sea, no podemos pasar por acá pensando, como decía Arzuaga el otro día, de que hay cosas que uno siente como que son impuestas, como que las inventan en otro lado y uno se las impone, no. Aquí hay que ser, como dicen los mexicanos, hay que ser machito, ¿no? Hay que asumir la existencia y asumir que en última instancia nosotros somos los que podemos hacer la diferencia. Así que esto es responsabilidad de todos, en gran parte. Hablemos de crecimiento bacteriano. Bueno, este es un trabajo que yo hice con dos jóvenes, ya hablo como viejo ya, con dos jóvenes científicos, muy brillantes ambos. Uno es Juan Quimer y el otro es Miguel Fuentes. Miguel es físico, Juan es biólogo físico, matemático, no sé, hasta baila. Y este es un trabajo que hicimos, yo les muestro porque me parece interesante, pensando justamente que aquí en la audiencia va a haber gente de todo tipo de expertise, conocimiento, edad, etcétera. Esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando decimos estamos en ciencia, tenemos esa obsesión, no solamente por el descubrir que es un momento maravilloso, sino por también poder plasmar esto en algo que llamamos los papers, ¿no? Que tiene todo un proceso de que otros científicos lo revisan, etcétera. Y eventualmente queda así, uno lo puede poner aquí como en la diapo y sale ahí con el número de la revista, los autores y otros los pueden leer, otros los pueden bajar del internet y los pueden citar también. ¿De qué se trata esto? Miren, súper simple. Supongan que yo tengo alimento en un jarro, en un tubo o lo que sea, algo en un contenedor. Si pongo algo que está vivo allí, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso que está vivo allí se va a comer del alimento. Y aquí el juego es, este es el juego, yo como algo y trato de generar una copia de mí mismo. Pues ese es el juego lo vivo, ¿no? Generar copias y el que copia más rápido eventualmente tiene lo que denominamos mayor adecuación, mayor fitness. Yo como y transformo esa comida, este es el juego, es un juego de transformaciones. Transformo esa comida en una copia de mí mismo y lo hago y lo hago y lo hago. Y por lo tanto, esta bacteria empieza con este, supongan que yo pongo un millón de bacterias. Son un millón porque son tan chiquititas que yo agarro una gotita pequeña y hay millones ahí. Pongo un millón de bacterias, este es el tiempo en horas y esto empieza, hay un periodo acá en que dice ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién me trajo aquí? ¿Cómo está esta comida? Y de repente ya está todo claro la receta y eventualmente empezamos a crecer, generamos copias, más copias, más copias, hasta que llegamos a un minuto en que se acaba la comida, ¿cierto? Y entramos en un periodo de ¿y ahora qué? Bueno, ahora que lo típico, lo típico que sucede es que si se acaba la comida, ¿qué va a pasar? Yo podría estar en un estado acético zen por un par de, no sé, días sin comer, pero eventualmente, que es un poco lo que hacen estas bacterias, cambian de morfología, bajan el metabolismo y están así. Pero ya llega un minuto en que no pueden más y empiezan a morir. Esa es parte del experimento. La otra parte del experimento que es, pero es maravillosa, es que todas estas células eran idénticas, eran el mismo genoma, es decir, tenían la misma información genética, prácticamente no había manera de yo poder distinguir una de otra. O sea, idéntica, la misma, gemelos idénticos, por así decirlo, ¿no? Sería lo más parecido. Y crecen y llegan hasta acá. El punto es que aquí llegamos a las 12 horas, pero el experimento este, nada más que le colocaron ese alimento y lo dejaron ahí, ¿no? Pensando en que en poco 24 horas ya no era nada, estaría todo muerto, probablemente. Pero, sorpresa, sorpresa, este es un experimento que hizo Roberto Colter, que creo que es hondureño, guatemalteco, que trabaja en Harvard, y con su grupo, Zambrano y Finkel. Y este experimento, aquí está el pedacito que yo ya les mostré, 12 horas, sigue, está cortado acá la serie, pero sigue. Y días, 6, 14 días, ¡meses! O sea, las bacterias, lo único que le echaban era agua para que no se secara por evaporación y por efectos que le llaman osmóticos. Empieza y pasaron 60 meses, ¿cuántos son 60 meses? 60 en 12, ¿como 5 años? ¡5 años! O sea, increíble, ¿no? Pero lo más increíble de todo es que cuando empiezan a analizar qué es lo que pasa acá, se dan cuenta de muchas cosas, entre otras, hay una cosa que se llama GASP, que no me voy a meter, pero se dan cuenta, lo más esencial, en que lo que era eventualmente idéntico, genéticamente lo mismo, empieza en el devenir del tiempo, algo empieza a pasar acá, que se generan distintos colores, y estos distintos colores son distintos tipos de bacteria. O sea, son mutantes bacterianos que aparecen en una, eventualmente como en ondas, ¿no? Sale el rojo acá, el rojo llega, eventualmente empieza el azul, compiten, este baja y el otro sube, luego llega aquí el violeta, empieza a competir con este, le gana. De hecho, han hecho experimentos, agarras un mutante de acá, de tiempo X, y lo que haces es competir con uno de tiempo T menos algo, y siempre los más viejos le ganan a los más jóvenes. Es interesantísimo. Aquí, lo que se genera acá es un pequeño ecosistema, donde todos estos mutantes coexisten. ¿Qué es lo que pasa? Eso es súper intrigante, porque eventualmente llegan a un fenómeno de coexistencia, han visto las morfologías, las genéticas, son distintos, y uno tiene diversidad de algo que no era diverso. Y un poco... Ups. Perdona. Ya, ahí estábamos. Esto hicimos un modelo. ¿Por qué les muestro esto? Porque, idealmente, cuando vemos estos tipos de fenómenos que tienen un respaldo experimental, tratamos de transformarlo en otro lenguaje. Y en otro lenguaje, por lo general, es el lenguaje de las matemáticas, que tiene la virtud maravillosa de que es un lenguaje menos ambiguo. Y, si yo quiero transferir algo, hacer una transferencia de que las futuras generaciones, eventualmente, puedan entender el mismo fenómeno que yo vi, lo ideal es poder traducirlo a este lenguaje que lo hace permanecer invariante en el tiempo, que no cambie mucho. Hicimos un modelo, etc. Acá hay todo un análisis que demuestra que, efectivamente, llega un minuto en que todas las cosas son iguales porque la adecuación de todo es la misma. O sea, hay un paisaje plano, etc. No me voy a meter en eso. Pero lo interesante es el fenómeno, el mecanismo. Y el mecanismo, aparentemente, lo que hace es algo que tiene, que está asociado a lo que se llama alimentación cruzada. Tápense las orejas a aquellos que tengan algo de pudor porque la alimentación cruzada, si uno la piensa en el contexto humano, no es agradable. En el contexto bacteriano, es medianamente entendible y tiene que ver con la habilidad que tienen los tipos de usar los metabolitos excretados por otros. Es decir, acá tengo un tipo, un tipo de, un mutante bacteriano, ¿cierto?, que produce, come algo y excreta acetato. Y hay otro mutante bacteriano que le encanta el acetato. Este mismo tipo, además de acetato, tira glicerol, que es otro compuesto químico, y hay un mutante bacteriano que le encanta el glicerol. Entonces, en alguna medida, nadie sabe para quién trabaja acá, ¿cierto? Y en parte de esto, que lo han descrito los microbiólogos, se llama el crossfeeding o la alimentación cruzada. Y esa es parte del cuento. La otra parte del cuento es que, y está representada un poco acá del mecanismo, tiene que ver con esto. Este es alimento, alimento tipo I. Llega a este elemento que está acá, que es el elemento J, que es una bacteria, un mutante bacteriano, que come este W sub I, y excreta o transforma eso en W sub J, que es otro tipo de alimento. Pero resulta que hay otro mutante que come W sub J, y está muy agradecido por la existencia del I, y que come este W sub J y genera WK. Y resulta que hay otro en la cadena que come este WK y eventualmente también está muy agradecido. Uno dice, bueno, esto va a seguir hasta que ya es como el chicle, ¿no? De tanto mascarlo pierde sabor y ya no se puede usar, ¿cierto? Eventualmente. O sea, eso es la traducción de lo que podríamos decir. Hay ciertos tipos de limitantes termodinámicas, cuántas veces la molécula es procesada. Pero eventualmente pasa algo, y es que este hombre produce algo que ya se había producido antes, y se cierra ese círculo y generamos un ciclo, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, lo interesante, fíjense ustedes que captura muy bien lo que hace lo vivo. Lo vivo agarra algo, lo transforma en otra cosa, ¿cierto? Y en ese transformar, transformó su ambiente, que a su vez te impacta. Porque este tipo transforma esto en este W sub J, pero genera condiciones distintas para su existencia. Genera, lo que decimos, presiones de selección distintas. Y eso se recoge en el contexto de, o en el concepto de construcción de nicho, que es un concepto, es un nombre nuevo para algo de lo cual se ha venido hablando desde la década del 40, pero que finalmente vemos que hay alguien que lo agarra, lo sistematiza, ¿ya? Agarra todos estos pedazos y los trata de poner juntos y da una definición. Construcción de nichos, justamente, cambiar o modificaciones que realizan los organismos sobre el ambiente, que se transforman en presiones selectivas para ese organismo. Es decir, estamos vinculados, es más, somos, somos el medio ambiente. Somos eso, lo modificamos y eso nos modifica. Para entender esto, volvamos al gran Darwin, ¿no? Que dijo, eventualmente, el concepto de selección natural. Aquí había variabilidad, eventualmente, a nivel del individuo, que el ambiente es como un sedazo sobre esa variabilidad, ¿no? Y genera, a través de lo que denominábamos, presiones selectivas. Pero el ambiente es algo que nos pasa, ¿no? Algo externo. Esa era la visión darwinista. En la visión actual, le hemos agregado, hemos hecho algo tan simple como agregar nuestra fecha, pero que, conceptualmente, ha sido como una empresa gigantesca. Quiere decir, no, lo que pasa es que este juego es dinámico y va para ambos lados. No solamente el ambiente me afecta, sino que yo modifico ese ambiente y, al modificar ese ambiente, genero cambios que me afectan a mí. Es decir, yo soy mi ambiente. Ejemplo 2. Progresión neoplásica. En la década del 60, un gran médico, investigador, publicó un trabajo en el cual decía que, efectivamente, gran parte del fenómeno que hacía complejo estudiar o combatir el cáncer es que el cáncer tenía mecanismos para generar variabilidad y, eventualmente, lo que pasaba dentro de un tumor es que había distintos tipos de células, lo mismo que pasaba con las bacterias, que les acabo de mostrar. Se generan distintos mutantes y hay algunos que sobreviven, otros que no sobreviven. Esto es súper complejo porque, por lo general, se ha visto también de que muchas terapias, sobre todo quimioterapias, lo que hacen es que destruyen determinados tipos nomás de células de los tumores y permiten que otros se expandan generando resistencia a las drogas también. Entonces, esto es bien complejo. Nosotros estamos recién, a través del otro modelo, tratando de entender un poco lo que es la progresión neoplásica. Ahora, ya, esto de que el cáncer es un sistema ecológico, es una nueva frontera que nos lleva a repensar que, efectivamente, ¿qué es esto de la ecología? Yo tengo un laboratorio en la Católica que se llama Laboratorio de Ecología Celular, nada más que para enfatizar que, efectivamente, la ecología no tiene que ver con nivel de organización, sino que tiene que ver con una mirada de tratar de entender interacciones entre cosas vivas, ya sean células, ya sean organelos, o ya sean individuos. Y, en este caso, estamos metidos en el tumor. Este cuento es fascinante. Me da una rabia que no tengamos más tiempo, pero lo voy a hacer súper rápido, concentrado. ¿Qué ha pasado? Miren, una de las cosas interesantes, yo me di cuenta de esto, cuando uno se da cuenta, las cosas como que empiezan a existir, ese minuto en el cual uno siempre lo supo, y claro, y lo repite, y de repente, como que se hace carne eso, el verbo se hace carne, ¿no? Uno se empodera y lo vive como que... Una de las realizaciones es que uno piensa que es estático, ¿no? Uno piensa que estático está acá, pero, efectivamente, uno se está como gastando, y entonces se tiene que renovar. Es como el pelo, me corto el pelo, me sale más pelo, y lo viene de alguna parte. Bueno, dentro del folículo piloso hay unas células, chiquititas, ¿no? Ahí, que son células que sirven para todos, le decimos totipotenciales o células madre, que eventualmente se van a diferenciar, se van a diferenciar porque las células de al lado le dicen tú soy pelo, tú soy pelo, tú soy pelo, ¿no? Químicamente, ¿no? Y se transforma en esa célula que está indiferenciada, se transforma en pelo. También en la mucosa gástrica, las células de la cripta ahí en la vellosidad le dicen tú soy intestino, soy intestino, soy intestino, y se transforma la célula en intestino y renueva a una célula ya vieja que tenía que morir. Eventualmente, hay algunas células que le pasan mal el mensaje. Entonces, no le dicen lo que tienen que ser, o se revelan, hay varias teorías interesantísimas, y empiezan a generar algo que es distinto. Y ese algo que es distinto, acá está esa célula que se revela, no sigue el programa que tenía que seguir, o el contexto lo transformó, y a mí me encanta hacer la lógica, pinchar esto o agarrar esto y pensar que, efectivamente, en el fenómeno lo social, somos como eso, ¿no? Somos estas pequeñas celulitas totipotenciales, celulitas madres, que regeneramos un proceso, y esas células que nos dicen eres intestino e intestino, en realidad somos todos nosotros diciéndole a nuestros hijos cómo tienen que ser, ¿no? Y generamos, reconstruimos todo lo social, pero a través de otro tipo de información que pasamos. Pero bueno, acá estamos, está esta célula madre que eventualmente empieza a hacer cosas raras, empieza a crecer, empieza a proliferar, y cambia, ¿saben lo que cambia? Hay algo clave que cambia en la célula cancerosa, cambia el metabolismo, empieza a hacer lo que llamamos glicólisis, que es una manera distinta de quebrar los azúcares, para el metabolismo, empieza a generar, a aumentar el pH, esto aparentemente, dicen algunas teorías, les permite invadir el tejido, pero también genera un contexto ambiental nuevo que lo modifica a sí mismo. Se hace más inestable su genoma y empieza a mutar, empieza a generar distintas variantes, y ¿qué son estas variantes, no? Cada una en un nicho distinto y eventualmente unas sobreviven más que otras y interactúan, compiten contra ellas. Están descritos fenómenos de ayuda, se ayudan mutuamente, uno genera cosas que le permitan a otro variante proliferar, hay competencia indirecta, algunas de estas células generan respuestas inmunes o inflamación que afecta a otras y por lo tanto es un efecto neto negativo, también hay depredación, está descrito una serie de cosas y finalmente lo que nos damos cuenta y cómo se llama esto, se llama el ecosistema del tumor. O sea, ese es el nivel de complejidad de lo que sucede en una neoplasia, ¿no? Pero la otra cosa que sucede es que se genera diversidad, ¿no? Y voy a volver atrás, nada más que para mostrarles, para mostrarles que aquí pensábamos con un tipo y tenemos una amplitud de distintos tipos en la población, este es el tiempo y este es los distintos tipos y su abundancia relativa, ¿no? Tenemos que a partir de cero diversidad se genera diversidad, ¿no? Justamente lo mismo que pasaba en bacterias y el proceso justamente cambia el ambiente, el ambiente me cambia a mí y ahí empezamos a conversar y se amplifica el proceso. Y acá está lo que desde la perspectiva del cáncer dice, el cáncer es exitoso en la medida que es diverso. Mal por el hospedador, pero bien por el cáncer, porque como lo vivo, en alguna medida aquí lo que hace es proliferar. Y aquí hay un trabajo clásico de Carlo Mali que es sobre la diversidad clonal. Esto está recién empezándose a hacer, porque con estas nuevas técnicas que tenemos de incluso secuenciar el genoma de una célula en particular, podemos entender un poco los niveles de diversidad que hay dentro de los tumores. ¿Por qué es bueno como un buen sujeto de estudio este cáncer? Porque tiene una larga progresión, ¿no? Y se ha visto que este es tiempo y esto es un poco la probabilidad, es una medida de la probabilidad de que se desarrolle un tumor maligno en función de qué, de distintas medidas de diversidad. Esto es el número de distintos tipos celulares. Ustedes ven que a medida que aumenta el número de tipos celulares también aumenta la probabilidad de que se desarrolle el tumor. La divergencia genética, otra medida de diversidad también, mientras mayor divergencia en el tumor, mayor probabilidad de que se desarrolle una metástasis, ¿no? Que empiecen a dispersarse estas células y a querer, por así decirlo, conquistar el planeta, ¿no? Y aquí lo mismo, el índice de Shannon, que es una medida de diversidad, aumenta dentro del tumor en el tiempo y a medida que va aumentando se va generando esta mayor posibilidad de que se transforme en un tumor maligno. Entonces, toda una dinámica súper interesante acá. Tercer ejemplo, y ya con esto vamos a empezar a terminar, pero va a ser un término largo en todo caso. ¿Qué hora es? 11.5. ¿Ah? 11.5. Ya. Evolución de la complejidad humana. Así voy a ser bien arriesgado acá y para que pensemos voy a decir de que les voy a tratar de dar el mensaje. Ustedes verán si me creen o no, pero por último, no me crean, pero piensen en siquiera en la posibilidad de que la dinámica que yo les voy a describir de evolución humana tiene mucho de la dinámica que eventualmente hemos visto que sucede dentro de un tumor y en un cultivo de bacterias. Aquí vamos. Prepárense. Algo pasa con este primate, ¿no? Algo le pasa a este hombre que eventualmente... Y acá lo que tenemos es un... Acá tenemos... Perdón, acá. Población. Este es re complicado este gráfico. Sigan mi luz nomás porque vamos a ver acá que esto dice población y esto dice años antes del presente. No, acá estábamos 100.000 años y eventualmente a los 10.000, por ahí, 11.000 años. Algo pasa hace unos 11.700 años atrás que ustedes vean eran poblaciones relativamente pequeñas y de repente vemos un incremento multiplicativo que nosotros llamamos exponencial. Algo le pasó a esta especie, a este linaje, a esta célula, si al resto puedo así decirlo, que algo le pasó que... Descubrió algo. Algo descubrió. Vamos a tratar de entender qué descubrió. En parte descubrió lo que ya habían descubierto muchos antes que es la agricultura. La agricultura, y aquí les voy a dar una definición, es una forma especializada de simbiosis mutualista y que simbiosis es esto de vivir junto con algo, en este caso, tu cultivo, y mutualista porque ambos se benefician, ¿cierto? Y esto ha evolucionado al menos en cuatro grupos de animales, ¿cierto? Uno son los escarabajos, otro son las hormigas, el otro grupo son las termitas y el otro grupo somos nosotros. Así que olvídense de esto de que la agricultura y lo humano, que somos súper clever ahí, que nada. Descubrimos la... Estamos redescubriendo la rueda nomás y esto empezó hace aproximadamente unos 40, 50 millones de años atrás. Entonces, en parte esto es una modificación del medio que tiene consecuencias sobre el que hace la modificación. Estamos en la lógica de la construcción de nicho, ¿no? Y vamos a ver un poquito estas consecuencias. Esto fue un fenómeno aproximadamente 10.000, 11.000 años que fue muy, muy ampliamente distribuido en distintos lugares del planeta, pero hay uno que en particular es interesante que es acá. Que en esta zona entre África y Oriente, Medio Oriente, ahí está el Golfo Pérsico, aquí está el Mar Rojo y aquí se produce una cosa que es una media luna que eventualmente se llama la creciente la creciente fértil. Se dan ciertas condiciones de mucha fertilidad, mucha disponibilidad de agua y por lo tanto mucha densidad de población, mucha entidad humana interactuando. Y algo pasa ahí que se genera un proceso rápido de domesticación de una serie de animales, cerdos, vacas, ovejas, distintos tipos de cultivos también. Acá está la creciente fértil. Ustedes ven aquí, en esto también se ve, en todo lo que en la zona donde estaba Atasiria, Irak, parte del Golfo Pérsico por acá, el Mar Rojo por acá. Y este es el borde del Mediterráneo, de ahí se iban para Europa, y se transmitía todo esto. Parte de lo que pasa allí, ¿cierto? en alguna medida tiene que ver, como decía, con esta cosa de domesticar, esta modificación ambiental de agarrar eventualmente o de interactuar con determinadas especies de animales, tal que uno las empieza a hacer mucho más cercanas al hombre y en ese proceso se empiezan a modificar, uno las empieza a cuidar, las empieza a modificar en términos de poder reproducirlas mejor, empieza a modificar sus sistemas de apareamiento, apareamiento, etcétera, y se empiezan a modificar estas cosas, estos animales, pero también me modifican. Y una de las modificaciones es justamente en la tolerancia a la lactosa. Fíjense que nosotros como mamíferos, típicamente, somos tolerantes a la lactosa, porque imagínense, si no, no podríamos tomar leche cuando nacemos, ¿no? Pero hay una tolerancia que dura ese periodo. Posteriormente, uno se hace intolerante a la lactosa. Pero, esa es la situación más basal. La situación basal es que seamos intolerantes a la lactosa. Bueno, con esto de la modificación, y eso está bastante bien ya conocido, en Europa y en África, lo que sucede es que el contacto con, y la domesticación principalmente de ganado vacuno, y el uso repetido de efectivamente leche y sus vitaminas y sus nutrientes asociados hacen que, eventualmente, se genere una presión de selección y el gen que permite que uno sea tolerante a la lactosa se empieza a expandir. Y, por lo tanto, termina siendo, gran parte de la población termina siendo tolerante a la lactosa. Pero siempre hay algunos que no lo son, que, eventualmente, siempre la intolerancia se desarrolla en el tiempo. Uno nace tolerante y se hace intolerante. Y ese es un ejemplo clásico de, yo modifico el ambiente, domestico, y eso domesticado me afecta a mí, me modifica una presión selectiva sobre mí. Y aquí hay un trabajo reciente relativamente que mapea en distintos grupos étnicos de África, en toda esta zona cercana del cuerno de África, mapea la distribución de los genes tolerantes a la lactosa. Esto fue interesante porque no se conocía para grupos africanos, pero sí se conocía para grupos europeos y está muy ligado, en este caso, a la domesticación. Es decir, efectivamente, esto sucede. Y esto, esto nada más que mostrarles, no pude encontrar otra diapositiva mejor que esta, que todos estos nombres con distintos colores son parte de como las 300 o 400 variedades de vacas que existen. Entonces, es una cosa increíble de este efecto humano que ha modificado y ha generado diversidad y esa diversidad a su vez no ha impactado a nosotros. Miren, nada más que, para ejemplo, estos son el tipo de vacas que existen en una región de la India. Piensen de que hay como más de 300 tipos distintos en el planeta. Es decir, había una gran diversidad de prácticas y modificaciones que, a su vez, han terminado en que, en este proceso de generar nosotros diversidad y modificar el ambiente, el ambiente nos modifica localmente y vamos generando, a su vez, diversidad cultural a través de este proceso. Bueno, todo esto, todo esto ha llevado, y vamos a hablar de qué es lo que pasó exactamente, pero estas modificaciones se han redundado en que esta especie sea una especie eventualmente muy exitosa, que alcancemos altas densidades. un comentario que se me había olvidado mencionar. Por lo general, todas las especies, los escarabajos que les mencioné, las termitas, las hormigas, que cultivaban o que hacían en agricultura, que en este caso era cultivar hongo, todas esas especies han sido o son especies muy exitosas, que están en todas partes del mundo y que, por lo general, son las peores pestes que existen para la empresa humana, porque estos gallos se lo comen todos. Entonces, hay algo con estos que cultivan, que les lleva, que los ponen en una situación de mucho éxito. Bueno, nosotros no somos la excepción y, de hecho, para comparar nada más, una de las reglas que conocemos que se adhieren muy bien para describir el fenómeno biológico es la relación que existe entre el tamaño del organismo o del sistema y las densidades que alcanzan naturalmente. Supongan que yo voy a distintos, o vamos todos para ser lo mejor, más entretenidos, vamos a distintos lugares en el planeta y medimos mamíferos. Vamos y contamos mamíferos y nos vamos a dar una manera estándar de contarlos, cinco minutos, no, dos horas, contando mamíferos, perfecto, y cuéntenlo y pésenlo. Entonces, cada uno llegamos con los datos de distintos lugares del planeta y los vamos a, vamos a graficarlos acá. Vamos a poner número de individuos que vimos y el tamaño que tenían estas especies que eventualmente censamos, ¿no?, o contamos. Interesantemente, nos va a aparecer una relación de este tipo. Aquí hay toda una teoría que explica esto, pero lo único que yo les quiero mostrar acá es que para primates del mismo tamaño que nosotros, que estamos por aquí, promedio, la densidad que debiéramos esperar o el número de individuos por unidad de área es debidamente debiera estar por aquí, ¿no?, donde está esta recta, ¿ya?, que es aproximadamente 2.2 individuos por kilómetro cuadrado o algo así, pero lo que observamos está en que somos como 55.000 en promedio. Es una cosa increíble. O sea, estamos acá al punto. O sea, somos, somos realmente un outlier. O sea, un punto que está más allá de la norma. ¿Ya?, esto tiene consecuencias, ¿no?, tiene consecuencias, porque imaginen, si cuando éramos, éramos sociedades tribales, cazadores, recolectores, podíamos modificar el ambiente y generar presiones selectivas que nos modificaban a nosotros. Ahora, si somos, tenemos una cantidad de personas, o sea, las modificaciones que hacemos son realmente fuertes, potentes, que nos pueden modificar mucho, hasta el punto que nos pueden hacer drásticamente dejar de estar modificando cosas y desaparecer de la faz del planeta. Bueno, para entender un poco qué es lo que hace este ser humano con esta tanta densidad y toda esta complejidad social, voy a hacer un, voy a rápidamente hacer un pequeño repaso, un par de nombres de personas y gente que ha sido como de la faz del planeta. los que han iluminado el, el, esto del, del entender la complejidad social. Uno de ellos es este matemático que en realidad fue un físico ruso que llegó a trabajar a la Westinghouse en la Universidad de Chicago, y que fue fundamental, Rachevsky, todos decían que estaba medio loco porque quería hacer una teoría matemática de la sociedad humana, el año 40. ¿Ah? O sea, lo tildaron de todo, pero fue el gran maestro, fue el que inició la Escuela de Biología y Matemática en Estados Unidos, formó a mucha gente. Y este hombre fue el que generó los primeros modelos con sus estudiantes y, y aquí hay una palabra en inglés que dice el efecto de la imitación va a ser ahora estudiado. ¡Ajá! ¿Fueron a la charla de la neurona? ¿Ah? Atención, porque aquí la imitación, o sea, el efecto de imitar. Y, efectivamente, eh, olvídense esto de tratar de ser original, eh, porque al final del día en lo local, desde que nacemos, imitamos. Acuérdense de esta célula totipotencial madre que sale ahí y la otra, le están diciendo cosas, eres intestino, eres intestino, o eres Pablo, Marquez, eres Pablo Marquez, eres Pablo, ¿dónde está? Que uno se la cree que es Pablo Marquez, ¿no? Eventualmente, no es que nos estén repitiendo, sino lo que hacemos es que estamos imitando. Emitamos, estamos imitando lo que nos dicen, puede así decir. bueno, bueno, estos son otros dos grandes pensadores, biólogos, que terminaron trabajando en la interfase con la biología, con la antropología, que es Pete Richardson y Robert Boyd, que escribieron varios libros, entre ellos, este espectacular, que es el origen y evolución de las culturas, y que, eh, hablan de esto, de limitación, que, en realidad, el nombre más sofisticado que tiene es el aprendizaje social. Todos decimos, en realidad, la escuela, si en realidad, la escuela es lo que te enseña en la escuela, es importante, claro, pero, en realidad, donde uno realmente aprende, es en la casa, en la interacción con los amigos, y, efectivamente, gran parte de lo que es uno, es justamente ese tipo de construcción, que es aprendizaje social, que es algo que estos hombres muestran que es esencial para la adaptación humana, vamos a ver un poquito de qué se trata esto, y para esto hay que ver qué es lo que es cultura. Y la definición de cultura, que a mí me encanta, que es la que está en boga desde esta perspectiva, fíjense de esto, cultura es todo aquello, en última instancia, que yo puedo enseñar, y que puede ser aprendido. O sea, no existe nadie que sea inculto. Lo que pasa, es que hay gente que ha aprendido otras cosas, y que enseña otras cosas, aún sin quererlo, pero que son distintas. ¿No? En alguna medida, yo soy reflejo de ese contexto local, donde yo, eventualmente, hice esta interacción de aprender y enseñar. Porque todos somos modelos para los demás. Entonces, eso es cultura en términos muy generales. Y teniendo esto un poco claro, uno puede interpretar cierto tipo de fenómenos que están asociados a la complejidad de lo cultural. Y aquí vamos a llegar a la clave, efectivamente, de ligar esta complejidad con el tamaño de las poblaciones. Y vamos a tratar de encontrar un mecanismo. Un dato. En Oceanía, hay muchos archipiélagos e islas, los antropólogos han encontrado esta relación. Este es el número de herramientas que hacen estas sociedades, o número de herramientas, diversidad de cosas tecnológicas que tienen para cazar peces, porque son principalmente cazadoras de peces. Y este es el tamaño poblacional. Y el tamaño poblacional es el número de individuos que hay. Y dicen, bueno, mientras más individuos hay, eventualmente, más diverso es el arsenal de herramientas que tienen para interactuar con el mundo. Y esta evidencia etnográfica, que llamamos con grupo étnico. Yéndose para atrás ahora, hay una cosa que es la línea de Mobius. La línea de Mobius era una demarcación tecnológica que existe y que separa el este de Asia del resto del viejo mundo. Y lo interesante es que a la derecha de esta línea, que es esta zona verde, por lo general, las herramientas de piedra eran muy pobres. Todas estas hachas, aquí hay una diversidad grandísima de hachas, aquí hay llamas grandes, más chicas, con este borde, con este otro, etc. Pero acá, una chita por ahí, cosa poca. ¿Y qué pasa? Este es el modelo que hay. Dicen, bueno, lo que pasa es que, efectivamente, aquí hay más diversidad porque hay más gente. Hay más gente que está en esto de copiar y de eventualmente ensayar y de eventualmente transmitir. O sea, el contacto cultural, si hay más personas, la tasa de contacto entre ellas aumenta. Si aumenta la tasa de contacto, todo esto que es de aprender y de enseñar empieza a pasar más rápido. ¿Cierto? Y eso lo que hace es que podemos transmitir esto cultural, que es una nueva manera de transmitir información, se transmite más rápido y se genera más diversidad cultural. Ese, básicamente, es como el mecanismo, ¿no? Y hay una cosa que el efecto Tasmania, otro ejemplo de esto, el efecto Tasmania que es maravilloso. Resulta que, ustedes saben que, no sé si sabían, yo tampoco, yo no lo sabía, pero después lo supe, que Tasmania era parte de Australia, en algún minuto. Por lo tanto, uno esperaría de que los grupos aborígenes debieran tener tecnologías muy similares. Bueno, después de las glaciaciones, eventualmente esto se separa y queda separado, bueno, acá dice Nueva Guinea, perdón, esto es Tasmania aquí. Tasmania se separa del continente australiano y, eventualmente, sigue una dinámica distinta. Bueno, cuando llegan los europeos a ver los aborígenes en Tasmania, se encuentran que los aborígenes en Tasmania eran súper distintos a los aborígenes en Australia. Y dicen, bueno, ¿por qué se estuvieron unidos? ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y parte de la gran diferencia es que los aborígenes de Tasmania tenían, o sea, la diversidad de tipos de herramientas para interactuar y colectar recursos del mar era súper básico, tan básico que muchos dicen que era demasiado básico como para que pudieran existir. Cuando llegan los arqueólogos y se ponen a excavar, sin embargo, en Tasmania se dan cuenta de que tenían una complejidad cultural mucho más grande, pero que la perdieron. No es que, eventualmente, siempre fueron así, sino que la perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Porque cuando se separa, o sea, cuando se separa Tasmania y el continente, se produce una reducción en el tamaño de las poblaciones porque es como cortar el flujo, ¿no?, de individuos. Y esa reducción en el tamaño de las poblaciones, ya esto hay un modelo, está bastante bien estudiado, se asocia a que efectivamente se hayan perdido todas estas prácticas culturales. como lo vemos ahora, y esto es la gente que está trabajando en ciudades humanas actualmente, se verifica en que ciudades más grandes o grupos humanos más grandes, en realidad, producen más. Y además, no solamente producen más, sino que producen más conocimiento, producen más información científica, producen más números de patentes. Esto está bien estudiado. Esto, por ejemplo, es el número de gente súper creativa que es una definición que usan los americanos para identificar todos estos talentos que están produciendo las grandes innovaciones y patentes. El número de gente por las distintas ciudades de Estados Unidos, este es el número de individuos total, y este es el número de súper creativos. Ustedes ven que aumenta con el tamaño total, con una pendiente sobre uno. Significa que sobre uno. Significa que es más de lo que yo esperaría en forma lineal. Es súper lineal. Por lo tanto, hay como una economía de escala. Mientras más somos, producimos mucho más de lo que uno esperaría que se produjeran. Y esto pasa con patentes, con la infraestructura energética, etcétera. No me voy a detener acá, pero lo que es fundamental es que el tamaño del grupo determina la complejidad cultural. Este es un trabajo que salió hace un par de semanas en Nature, en una de las mejores o más prestigiosas revistas de ciencia del planeta, que dice justamente que ya estamos haciendo investigación aplicada con grupos de personas, por lo general son los estudiantes, esos grupos de personas, cierto, que los ponen a hacer tipo de resolver problemas complejos, etcétera. Y hay evidencia de la importancia de este grupo social. Bueno, y yo no puedo dejar de hablar de un trabajo que hicimos con Claudio La Torre, que probablemente le mencionó en la charla de ayer, y donde en alguna medida surge todo mi interés por la evolución cultural, que fue para explicar cómo una práctica tan compleja que es la de momificar artificialmente los cuerpos, emerge en el desierto de Atacama hace aproximadamente unos 7.000 años atrás. ¿Qué pasó ahí? Que un grupo de cazadores recolectores eventualmente empiezan a hacer esto, tan complejo, ¿no? Los cazadores recolectores por definición, la visión clásica es que son personas que cazan y recolectan. Tautológico suena, ¿no? Nada más. O sea, no le pidamos a un cazador-recolector que genere complejidad social, grandes asentamientos, cultos, ritos, religión, nada. Porque cazan y pescan, y recolectan cosas. Pero no tienen tiempo, no tienen capacidad para. Pero bueno, estos cazadores recolectores en el desierto de Atacama por primera vez descubren esta cosa que es la de modificar los cuerpos de forma artificial, y rápidamente, acá están los chinchorros, ¿cierto? 7.000 a 4.000 años antes del presente, más o menos. Este es el horizonte de tiempo, este es más o menos toda la secuencia de evolución cultural. Tenemos los paleoindios que llegaron al final del Pleistoceno, luego tenemos esta cultura chinchorro y acá empiezan a modificar entre los 7 y los 4,5 años antes del presente. Después viene una serie de evoluciones, tihuanacu, arica, las culturas regionales, lo inca, etcétera. Rápidamente, esto es aún mucho más complejo de entender porque sucede en un contexto de un clima súper desértico, un poco productivo, uno dice, bueno, ¿qué onda? ¿qué pasa con esta gente? ¿qué les pasó? Bueno, acá está la hipótesis fundamental, es que efectivamente será poco productivo, pero en ese tiempo hubieron grandes modificaciones ambientales que generan que haya mayor disponibilidad de agua, que en un desierto es fundamentalmente el recurso escaso. Mayor disponibilidad de agua significa que eventualmente puede haber tener más acceso a recursos, también tienen toda la costa fértil, ¿cierto? y estos mayores recursos generan un aumento en los tamaños de la población que a su vez por todos los mecanismos que hemos visto anteriormente dan origen a que se generen más innovaciones para sacar recursos que a su vez genera más población. Entonces, tenemos ahí como una manivela que es más gente, más innovación, más innovación, más recurso, más recurso, más gente, más innovación y empieza a crecer la ola, ¿cierto? Pero pasa algo en el desierto que cuando uno se muere, y aquí está la clave, si yo me muero en el desierto, ¿qué pasa si me muero en La Pampa? Me empampo. ¿Se acuerdan del empampado ¿cuánto Pereira? Riquelme. El empampado Riquelme era una persona que se bajó de un tren a principios del siglo pasado, dicen que fue a hacer sus necesidades, parece que era muy pudoroso y se fue muy lejos, entonces nunca más pudo encontrar la vuelta al tren y La Pampa se lo... y después unos turistas europeos recorriendo La Pampa se encuentran con el empampado ahí, porque estaba igualito, seco nomás, ¿no? Se movificó naturalmente. Imagínense que estas poblaciones alcanzaron miles de individuos, miles de individuos y estuvieron allí más de lo que hemos tenido nosotros como civilización, estuvieron por lo menos como tres mil años, tres mil años con esta cosa, más recursos, más innovación, más gente, se empieza a acumular una cantidad de gente muerta, que no se descompone, que eventualmente esto de encontrarse una momia, no sé si ustedes han tenido experiencia en Iquique, pero en Iquique uno va a levantar, la otra vez, tengo unos amigos que iban a hacer un hotel, o sea, no tengo unos amigos que iban a hacer un hotel, tengo unos amigos, me contaron de unos amigos que iban a hacer un hotel, y estos amigos, bueno, estas personas no pudieron hacer el hotel porque levantaron el radier y se encontraron que había un cementerio ahí en la calle Colón 29, que ahora es un museo al aire libre de momias de lo que sucede, y eso es la causa común en Arica, yo que recorrí un poco el desierto, que se ha encontrado una momia ahí cerca de Iquique, otra momia cerca de Chiuchiu, o sea, está lleno de gente muerta, que no se ha descompuesto. Así que, tanta gente muerta que genera que haya habido un rollo ahí con la momificación natural y empezar a ver esta cosa y generar un cierto tipo de ideología que eventualmente redunda en que cuando alguien se muere lo empiezo a manipular, le hago máscara, le saco los músculos, les pongo palos de distintas cosas. Y, que son como estos, estos empiezan con los fetos, por ejemplo. Luego hay una serie de evolución de los estilos, este es una momia negra, este es una momia roja que era más antigua, aquí esto lo evisceraban, hay otros que no lo evisceraban, etc. Hay una serie de tratamientos, son máscaras de emplastes que le ponían de, eventualmente, le ponían pelucas con su propio pelo y también le modificaban, le hacían emplastes de manganeso para hacerle máscara. Pero bueno, en parte, todas esas innovaciones están ligadas a estos descubrimientos, estas innovaciones claves que son causa de, causa y producto de, eventualmente, incremento en los tamaños poblacionales y que nos llevan a que esto se magnifica en la revolución industrial, que es nada más que otra instancia en esta evolución y llegamos hasta acá, estos son los humanos, esta es la cantidad de hombres que tenemos ahora, si le sumamos las mascotas que tenemos y todas aquellas cosas que hemos domesticado, ustedes saben que hay como 1,5 billones de vacas en el mundo, sumen, más todos los perros, gatos y otras cosas que hemos domesticado, gallinas, terminamos que la cantidad de seres humanos que hay, más las cosas que nos acompañan es gigantesca y esto no es casual de que genere impacto y entre otras cosas los impactos que generamos es que cambiamos un poco lo que son la distribución de todas las cosas en el planeta, cambiamos la estructura, el uso de la tierra, tenemos el 40%, 45% del planeta está siendo eventualmente transformado por uso agrícola u urbano, cierto, y esto ha llevado a que muchos llamemos a esta nueva era, una nueva era, por así decirlo, geológica que sería el antropoceno, la era dominada por efectivamente la acción del hombre sobre la biósfera y rápidamente para terminar esto se manifiesta en lo que denominamos el cambio global, que es todas estas acciones que realizamos como especie, todas estas modificaciones que vamos sobre el ambiente y que eventualmente nos afectan a nosotros porque estamos, no podemos escaparnos de esta dinámica de construcción, tenemos esta actividad humana que generan cambio en el uso de la tierra, alteran los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo de carbono, cuando producimos mucho CO2, estamos alterando el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, que es muy cercano al saliche, cierto, que antes el saliche era el gran proveedor de fertilizantes para el planeta, hasta que se inventó el sistema alemán de producir saliche sintético y ahora le tiramos saliche a lo que se mueva, le tiramos nitrógeno a lo que se mueva y hay tanto nitrógeno dando vueltas que eventualmente mucho se recircula y hay una depositación, está todo el planeta siendo fertilizado con nitrógeno, se va a las aguas, va y eventualmente fertiliza los océanos, hay una serie de causas que son parte de lo que hacemos nosotros como humanos, sobreexplotamos recursos, genera pérdida de biodiversidad y eventualmente cambio en el clima. todas estas causas, lo complejo es lo que llamamos el efecto del cambio global y entre otras tenemos el efecto que tenemos sobre las pesquerías, rápidamente voy a ir con esto, pues ya estamos en la hora, hay efectos súper grandes sobre las pesquerías y que está la hipótesis de que ahora efectivamente están los datos que demuestran de que cada vez a medida que pasa el tiempo estamos comiendo peces más pequeños y peces más abajo en las tramas tróficas. Hay un ejemplo clásico para Chile que es súper clever, Castille Gelsic, que son colegas de la Universidad Católica, le preguntan a los pescadores que cazan con arpón, todos los mundiales de caza submarina que se han hecho en el norte de Chile, que les digan de qué tamaño es la vieja más grande que cazaron o el peje perro. Entonces, acá está el hacha, el hacha, ¿han comido hacha? ¿Dónde se puede comer hacha hoy día? ¿Por qué no? El hacha era un pescado, yo no sé por qué me contaron que era un pescado de carnes blancas, delicioso, pescado de roca, maravilloso, pero que ya no hay. Entonces, bueno, este era el hacha, yo creo que todavía hay alguna, hay que protegerla, y miren cómo está el tamaño máximo, cierto, y va disminuyendo el tamaño con el tiempo, años 60 tenía 16 y ahora los más grandes eran del 2001 al 2007 de 4. Lo mismo le pasó al peje perro y a la vieja negra. Es decir, cada vez son más pequeños porque no alcanzan a llegar a adultos, no alcanzan a crecer estos pescados porque la presión de caza es tan grande que los comemos chiquitos hasta que ya eventualmente son tan juveniles que ya no se reproduce la población y sería todo. Bueno, este es la típica, el palo hockey que le dicen, que es el incremento en los gases de efecto invernadero que es el CO2 básicamente, a través del tiempo, estos son registros que tenemos casi todos instrumental y vemos cómo esta concentración sigue este gran incremento, sobre todo en el último siglo, y vemos también cómo ha cambiado la temperatura a través del efecto invernadero que todos conocen, no me quiero detener mucho en eso, pero esto es parte de lo que hacemos como especie. Igual que la bacteria que comía algo y generaba otra cosa, nosotros también. El problema es que hay que hacerse cargo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Bueno, en Chile se va a disminuir la cobertura glacial de aquí al 2040, los modelos lo dicen, Chile central, gran problema de agua, van a disminuir las precipitaciones, aproximadamente en un 15%, va a subir la temperatura, las viñas se van a ver modificadas, aquí está, disminuciones de temperatura, miren las, perdón, de precipitaciones, en invierno y en verano, en verano para todo el sur de Chile, que es fundamental, las lluvias de verano en el sur, y en invierno para la zona central de Chile. Van a haber modificaciones, ¿cierto? Las especies ya están respondiendo, esto es lo que pasa en Europa con, sabemos que la temperatura ha aumentado, esta es la temperatura anual, ha aumentado aproximadamente un grado, desde el año, durante el último siglo, y eso ha generado que las especies se muevan altitudinalmente, no me voy a detener mucho en esto, el vino, esto, me voy a detener un poquito porque es un tema interesante para muchos, el vino, se va a acabar, no, no, el vino, lo que va a pasar con las vides, como otras especies, va a subir la temperatura, y que va a pasar con eso, que varias que eran aptas para cultivar tal tipo de vino, van a dejar de ser aptas para cultivar tal tipo de vino. Y, ¿para dónde se va a mover esto? Este es un trabajo que hicimos unos colegas de California, en California, para el caso de Chile, se va a mover todo, ustedes ven un poquito hacia el sur, a la costa, y eventualmente, aquí hay un punto, que todos quieren saber dónde queda, pero que es una zona en el sur de Chile, que actualmente, igual todavía, ya se cultiva vino. Pero van a haber cambios, o sea, la empresa humana, como la conocemos, todo lo que son las empresas agrícolas, esta es la punta del iceberg nada más, las papas, las sandías, los choclos, y aquí la importancia de proteger, de proteger la diversidad de cultivos que tenemos. Si todos cultiváramos la semilla de Monsanto, que tiene un solo tipo genético, con el cambio de clima, esa cosa, lo más probable es que, en tanto que tenemos una diversidad de papas, diversidad de maíces, diversidad de cultivos tradicionales, que están mucho mejor adaptados, o que tienen mayor diversidad como para hacer frente a esto del cambio climático. Esto me lo voy a saltar, pero, aquí hay una personita. Hace el año pasado nos juntamos, hicimos una pequeña reunión y sacamos un paper que decía que efectivamente la tierra podría estar al borde de un cambio fundamental, no un colapso, es un cambio fundamental. producto de todas estas acciones, algo que nos va a afectar, y eventualmente, si este es el estado ecológico global, acá está el presente y acá está el futuro, ustedes ven que estamos así, esto del año 1700, 1800, 1900, 1950, aquí va la población, 650 millones, 1 billón, 1,6, 2,5, 7 billones, 8 billones, cuando lleguemos a los 9 billones, si uno es chapora lo que sabemos ahora que ha pasado para atrás, aquí, algo va a pasar. Se anticipa de que algo va a pasar, un cambio, porque va a cambiar la cantidad de tierra disponible, va a cambiar, Ricardo me decía ahí, habla, que si iba a hablar del fósforo, el fósforo, ustedes saben que algo que, a diferencia de otros nutrientes, no se sintetiza, perdón, no se captura por del aire, no, está en la roca madre y cuando se usa se empieza a perder, no, y la lucha por el fósforo, tenemos una cantidad de biomasa que necesita fósforo, va a crecer, va a ser fundamental, esas cosas van a pasar acá eventualmente y podríamos llevar a que el futuro tengamos una tierra completamente distinta. El punto es, que en este contexto, de que en realidad el ambiente no es algo que se nos impone, sino que es algo que modificamos y que a la vez nos modifica, tenemos una responsabilidad, o sea, es ineludible cambiar las cosas o si no, las cosas nos van a cambiar, ¿no? Y este es una, una, casi una manera grotesca de decir lo mismo, pero es, dice, para el cambio climático antes que te cambie, ¿no? Esperemos que no seamos tan agraciados, esperemos que siquiera estemos presentes, eso es lo primero, pero nos puede cambiar y por lo tanto, lo fundamental es hacerse la pregunta, ¿cuál es la vida que queremos? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.